Así es aquel peadito y trapito que se mira lavado en la cabulla. Así es aquel peadito y trapito que se mira lavado en la cabulla. Así es aquel peadito y trapito que se mira lavado en la cabulla. Así es aquel peadito y trapito que se mira lavado en la cabulla. ¿Cómo anda enseñando el rayo? Hola, hola, somos Luis Quintanilla, El Emprendedor Hondureño y te presentamos este nuevo video. Dice, Johanny, dígale al Ciervo Zúñiga que Soldier Warrior significa Soldado Guerrero. Dígale que ya hablé con él por WhatsApp hace cinco días. Yo no sé nada de eso. Hay tanta gente que me llama alguna, les hablo el teléfono, otros les cancelo la llamada. Porque vienen castrecos. Apóstol, usted dice, es que aquí viene alguien comentando sobre Mechito. Dice, Apóstol, Mechito se golpeó trabajando. ¿Usted cree que para los años que tenga Mechito trabajará de verdad o no es el mate? No, si no tiene cómo mantenerse, tiene que trabajar. ¿No es que figura pública? Ahí ya, pues es figura pública y no le dan nada. Tiene que trabajar para botar agua firme. O sea, ¿cuál es la edad que usted más o menos da su opinión que ya no va a Paraguay? ¿Cómo es Paraguay una nación? No, hábleme claro, que no se levante el mierda. Dígame claro. Ah, ya a una edad de 60 años, varón, ya el hombre está como el burro. Solo ventosea, pero no dispara. ¿Ah? ¿Qué es usted? No lo es la vendaval de ventoso. Ajá. Pero no dispara, pues. ¿Y el mero macho? Otro mero macho. Oiga, ¿cómo es el diablo? ¿Cómo le expone el nombre a las puercadas? Mero macho. Ah, pues no, tienen que ser sinceros. Que el que está viejo, está viejo. Ese ya no es joven. Y todo mundo, de los que estamos viejos, pasamos por la juventud. Ya no somos iguales, pues. Y el que tiene 50, 55 y 60 años. Varón, hay que conformarse ya. Ya no hay que pensar, van a estar caramados. No vamos a dar acá la tarea, nunca, pues. Jamás. ¿Cuántos años tiene el apóstol ahorita? Yo tengo 55 años. 55 años. Amén. Todavía hay apóstol para... O sea, le faltan 5, oye. ¿Para qué? Usted dijo. Usted está cazando las cosas con el pescado cuando le tiran la carnada, mamá. Ah. Oye, yo tengo 55 años, pero yo vivo solo. No, pero es que el dios que le había muerto, vaya, ya tiempo. Soy sincero. Tengo 55 años. Y esto está en cheque. Solo para gustar ajo. ¿Va a pensar en mujer yo? Yo estoy cheque, como la milagrosa, coño de afuera. No le creen, tío. Pues que no me crean. Que no me crean. Yo voy a hablar de eso. Yo soy un hombre de 55 años, varón. Solo es el vendaval diario por el trasero. Como caballos viejos. A mí que no me tengan con cuentos. Que oigo decir, hombre de 70 años, que ellos en la noche ya acuestan. Con la mujer. Y voy a hablar así. Y de 80 y que embarazan. Y perdónenme, va. Porque no en palabras. Gracias por haber llegado al final de este video. Te invito a que compartan, que des like y que se suscriban.